Buenas tardes, hoy les quería comentar que a lo largo de los años he encontrado ciertos comportamientos en las personas que dejan mucho que pensar y reflexionar. Bueno, el adelanto, digamos, se llama procrastinar en realidad, que es como posponer tareas porque la gente no tiene ganas de hacerlas. Y esto se está volviendo algo muy cotidiano. O sea, en algunos casos hasta se normaliza. Esto es un tema de gravedad. Que muchas veces nos puede llevar a desperdiciar momentos importantes que nos pueden dar algún beneficio, como por ejemplo pasar un momento en familia, aprender cosas nuevas, o simplemente hacer actividades que realmente deberíamos hacer. Pero en muchos casos se antepone, digamos, se teoriza, por ejemplo, jugar videojuegos o mirar redes sociales, lo cual no es tan productivo ni produce ningún beneficio real a comparación de estas cosas. Esto nos está alejando de la realidad y me parece que debe haber un cambio. O sea, las redes sociales están específicamente hechas para que nosotros segreguemos dopamina. ¿Qué quiere decir esto? Que nos guste lo que estamos viendo y que nos produzca una curiosidad que querramos ver más de lo que estamos viendo, valga la redundancia, y que pasemos más tiempo en ellas. Esto lo que hace es alejarnos de nuestros verdaderos objetivos y termina siendo muy contraproducente. Yo lo nombré la dopamina. ¿Qué es la dopamina? La dopamina es un neurotransmisor que funciona como hormona, que funciona y actúa como un sistema de motivación y recompensa que utiliza nuestro cerebro. Por ejemplo, la actividad, la dopamina, funcionaba para motivarnos para salir a cazar, por ejemplo, y conseguir el alimento para nuestras tribus y recompensamos de esta tarea. Un ejemplo más actual, para ponerlo más claro, sería la mejora de los hábitos, que queremos alcanzar mejores metas educativas o laborales que nos pueden dar un cambio real en nuestras vidas. Un cambio muy sustancial. Esta es una problemática que quiero recalcar porque todo esto nos está alejando de lo que era realmente trabajar duro y nos puede alejar de nuestros objetivos, que eso es lo más importante, porque se está perdiendo la determinación para poder realizar nuestros objetivos, metas y sueños. Entonces, este problema debe ser eliminado. Y, de hecho, hay un remedio en la dura de la pared, que se llama ayuno de dopamina, que consiste en reducir las obsesiones que tenemos, digamos, de nacer, de dopamina, que es el sistema de recompensa, como por ejemplo, dormido en las horas necesarias, comiendo mejor, dormido en las horas que tenemos con el celular, en las horas de redes sociales, en videojuegos, y enfocar toda esta dopamina, todo este sistema de motivación para hacer cosas mucho mejores que nos pueden ayudar en la vida. Por ejemplo, en mi caso yo lo utilizo para aprender cosas. ¿Qué es eso? En vez de utilizar este sistema de motivación para jugar videojuegos o crear redes sociales, lo cambié, porque el cerebro se puede moldear, esa es la realidad. Entonces, vos podés cambiar, con la determinación podés cambiar eso, para que vos puedas cambiar de mirar redes sociales, de jugar videojuegos, procrastinar, pasar tareas, a poder aprender lo que a vos te guste, realizar un deporte y ser más productivo, mejorar tus hábitos, todo lo que vos te propongas. Esto es algo que estaría bueno remarcar, que es la poca concientización que tiene la gente, y que considero que es necesario que se tenga en cuenta, porque la realidad es que está arruinando muchas vidas. Y les pido, por favor, que al menos puedan investigar un poco más, que si se les interesa poder cambiar su vida de una mejor manera, sustancialmente, por favor, investiguen este tema, que probablemente mejore mucho en todo lo que hago. Muchas gracias.